Una mujer que a decir de testigos venía discutiendo con su pareja sentimental sobre la avenida Colón a su cruce con la avenida del Tesoro entre los límites de los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque puso en riesgo la vida de sus tres hijos menores de edad sin importarle nada en represalia contra un sujeto que la venía amedrentando por lo que la madre puso a los menores sobre las vías de la línea 1 del tren ligero justo en la estación Santuario Mártires de Cristo Rey por lo que se realizaron varios reportes a los números de emergencia hasta donde se trasladaron varias unidades Buen día, lo que pasa es que tuvimos la presencia de una pareja una pareja, no sabemos si se han casado repentinamente antes de ingresar a esta estación Santuario Mártires empiezan a manifestar problemas entre ellos la mujer aproximadamente unos 35 o 40 años y el hombre unos 40 o 45 años empiezan a jalonarse a sus bebés una niña aproximadamente de 8 años otra de 2 y una de brazos todavía el problema está en que repentinamente repentinamente la señora en este momento repentinamente se lleva a sus bebés hacia el crucero de las vías de esta estación Santuario por lo que nuestro personal inmediatamente toma las medidas pertinentes ya que la mujer acercó o tenía algunas intenciones de poner a sus bebés en las vías del tren ligero esto provocando un pánico en nuestro personal por lo que nuestro personal inmediatamente acude a 911 para pedir apoyo el sujeto causante de las agresiones fue detenido en el lugar la madre de los menores fue trasladada por los agentes de la unidad de atención en crisis a sus instalaciones para ofrecerle apoyo emocional el servicio de la línea 1 del tren ligero no fue suspendido reportó Juan Carlos Magno